¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Pero acuérdate a donde las hechas. ¿Con el qué? Con el azar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de la paella, era que estaban todas mohosas. ¿Con la sal? Con la sal. El azar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cociner por la noche a las dos de la noche. Sí, 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 sí. ¿Vas escuché? ¡Vas lo has escuchado! ¡Vamos a la información del Gómez del Viengo! ¿Qué? ¡No, pues están en la calle! ¡Ah! ¡Aquí está mejor! ¡Ah! ¡Y de aquí! ¡Y de aquí! ¡Sería de aquí! ¡No se esperen! ¡Oye, decí! ¡Ya te los señoles! ¡Y de aquí, la mierda! ¡¿Y de aquí? ¿Se puede «agentando?» ¡Noh,堕lade! ¡Ahhh! ¡Ay closeey! Orante gritaros grownzóticos mamajoder ¡Yo dico hermano angelo! ¡Listos igual! ¡Listos igual! ¡Listos igual! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!